Las palabras de Antonio David Flores a la salida del juzgado tras encontrarse con Jorge Javier Vázquez frente a frente le hicieron algunas preguntas en el parking de los juzgados en Madrid Vamos a escuchar y ver el vídeo de Antonio David, las contestaciones que dio Estoy muy tranquilo, ha salido todo bastante bien como esperábamos y simplemente me reitero en lo mismo Los juicios se vienen a celebrar aquí, no en los platos de televisión no los juicios paralelos, no opiniones de periodistas, presentadores como si fuesen jueces y fiscales y se planta justicia aquí arriba Solamente eso En justicia vengo a eso a que se repare el daño que se me ha hecho no se lo olvide a nadie y acatar la sentencia que su señoría disponga Gracias, vale Una pregunta, Antonio No tengo ni idea ¿Cómo has pasado el verano? No sé No tengo ni idea No sé cuándo es esto ¿Dónde vamos? Si visteis que le preguntaron pues cómo había salido todo y él dijo que muy bien todo que todo va como esperaban y que los juicios se hacen en los juzgados y no en los platos con presentadores que van de jueces etcétera, etcétera una clara indirecta a Carlota Corredera y sus secuaces Bueno amigos, si te ha gustado el vídeo quédate aquí síguete quedando en este canal y acompáñame en este recorrido Un beso para todos Chao